Ya yo sé que te gustó Quiero bailarlo otra vez Báilalo en la punta de pie Vamos todos a bailar Al estilo africano Si no lo sabes bailar Yo te enseñaré bien mal A ti te gusta la bomba Y te gusta el bajiné Para que no seas sabora Tu encano es el bebé Qué bueno es Muerto de la risa Ahí viene la malanga Viene de cantanga A este duro es Qué bueno es Muerto de la risa Toquizaranga A este duro es Oye tú sentado allá Pareces venezolanos Ven aquí vamos a bailar Que todos somos hermanos Lo bailan en Venezuela Lo bailan en Panamá Este ritmo es africano Y donde quiera va a acabar Qué bueno es Muerto de la risa Toquizaranga 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 Serena en la pilota A este duro es Qué bueno es Qué bueno es Muerto de la risa Toquizaranga 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 Cacachilanga Ay vale la malanga A este duro es A este duro es Qué bueno es Ché, ché, colé Qué bueno es Ché, ché, coquiza Muerto de la risa Toquizaranga 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 Cacachilanga Serena en la pilanga Ché, ché, colé Ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez Báilalo en la punta el pie, y verás que bueno es Ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez Pues ponte bien los zapatos que no tienes al revés Que bueno es, que te la risa, ahí viene la balanza En la balanza, a desde tu revés Que bueno es, que te la risa, con pizaranga Se viene la piranga, a desde tu revés Me le juzgué, fuerte la risa, con viala de la manga Me le juzgué, me le juzgué, con pizaranga Ahí viene la balanza, a desde tu revés Que bueno es, que te la risa, con pizaranga Que bueno es, que te la risa, con pizaranga Se viene la piranga, a desde tu revés Que bueno es, que te la risa, con pizaranga Me le juzgué, con pizaranga, a desde tu revés Ahí viene la balanza, a desde tu revés Que bueno es, que te la risa, con pizaranga